El tiempo pasa, y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento constante mi amor Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti, agranda mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar Dime que cosa me hiciste, que no te puedo olvidar Si vieras Yo como te recuerdo, en mis locos desmenos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo, será porque aunque quedo Espero que tú Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Para escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Cándido Escamilla Espero que tú Si escuchas esta canción Si escuchas esta canción Donde quiera que te encuentres, espero que tú Para escucharla Para escucharla te acuerdes de mi Como me acuerdo de ti Cándido Escamilla Cándido Escamilla Cándido Escamilla